Navidad Navidad Evitando que el pasado Vuelva en su vida a nacer Dar cabida a un nuevo ser Y en su totalidad Practicar la caridad Tanto cariño y amor Y al gusto como el Señor eso es Navidad, ser justo como el Señor, eso es la Navidad. Navidad es convivir, celebrar con regocijo, Navidad es convivir, celebrar con regocijo, hacer feliz a tu hijo, y con este compartir. Navidad es convivir, al hombre que sin piedad, llevaste hasta la maldad, y que canto de veneno, hacer desde un hombre nuevo, eso es la Navidad. Hacer desde un hombre nuevo, eso es la Navidad. Navidad es convivir, celebrar con regocijo, Navidad es convivir, celebrar con regocijo, y con saber, en ese momento, lo que debemos hacer. Navidad es ejercer, tu responsabilidad, es vivir como mi mar, Navidad, compartiendo lo que tienes, sin pensar en lo que obtienes, eso es la Navidad. Navidad es comprensión, mucho más que regalar, Navidad es comprensión, mucho más que regalar, Navidad es compromisos, mucho más que regalar, Es, para que en esta ciudad, reine la felicidad. En el joven y el anciano, y en todo es el hermano, eso es la Navidad Y en todo es el hermano, eso es la Navidad Gracias por ver el video